¡Esto se lo gusta! ¡Al estilo ropa! ¡Al estilo polina! ¡Se viene votando mi papá! ¡Rubén Hernández! ¡Al rey de travieso! ¡Untra el covo! ¡Al rey de con! ¡El rancho de misión! ¡En tu supova el peregrúntico! ¡Ya ya ya va! ¡Los quieren vigo! ¡Ya los queremos! ¡El pareteo se va! ¡Se queda mi compadre! ¡Se va! ¡Se queda mi compadre! ¡El chapa de los paredes! ¡Lo quieres! ¡Se riega de Zegotoya! ¡Se pierde! ¡Se va a no ir vigo! ¡No te lo bloque en vigo! ¡No te lo bloque en vigo! ¡A peso! ¡Ha usado, compadre! ¡Ese palo se ha dado el ruedo! ¡Al se ha dado el ruedo! ¡Ha vuelto mi cabrón de esa mesa! ¡Se fue! ¡Se fue mi compadre! ¡Se le bajó, compadre! ¡Se le bajó, mi compadre! ¡Ya lo tenías, mijo! ¡Ya lo tenías, compadre! ¡Pero siempre!